La calle está difícil, todo está fogón, todo va de mal en peor Cada decisión puede ser un error que trae consecuencias Así que piensa lo que tú vas a hacer con tu vida, eh Esto es de Mixtape y La Revelación Junto a RT y Atalaya de Ejército de Sion Ojos rojos por los síntomas, ni un día pasan síntomas Al final bebes patilla y poca fe como Tomás Toma de este verso el pan, siempre hay trampa por el can Antes era la trompa y ahora en la cara te hacen bang Ojos rojos por los síntomas, ni un día pasan síntomas Al final bebes patilla y poca fe como Tomás Toma de este verso el pan, siempre hay trampa por el can Antes era la trompa y ahora en la cara te hacen bang Ploto en este instrumental como los cuerpos en el mal muerto Yo inspirado por los rollos que encontrán en el mal muerto Como morir pa' mi ganancia, el mundo es pérdida, es un hoyo Del cuerno te sale, tú vas a terminar como el mal muerto Se verán los libros abiertos cuando el santo baje raya Ven con raya con tatuajes, Bill, sin que Cristo te jalle Y echa el mundo pa' allá y ven con la jerga y con la trenza Vaya donde vaya y él te va allá como la prensa Conocedor de los libros y en la calle Dios me libra Tú en una onza no te libra de la muerte sin ser libre Calibre 115 por el impacto, ven camilla Mírate flaco como anguila, pídele a Dios que te libre Del calibre 38 que fuerte el alma homicida No deja huella ni perdona en un callejón solo y triste Es triste ver la maldad y el artífice en la TV como líderes Son títeres de Lucifer, todos son cómplices Querían que me complique, que la salvación no explique Que se participe con su gente y mi vida a Dios no dedique Que no predique y seas falso y la palabra no aplique Aunque te de pique, si te pica, solo por fe tú eres libre El mundo no corre en agua, ven tome el agua de vida Que en el mundo solo hay muerte, antes del tiempo se presenta Por buscarse antes de tiempo, cortan el hilo de su vida Y el que por gracia llegó a 30, se quedó parado en 30 Así que intenta, busca del santo, porque el diablo atenta Atento no inventa, te tientas, ya se termina en la tumba Y después de la tumba no hay tiempo, si llanto, crujude viento Y no hay coro, di humo, di hooka, ni trumba, yao Ojos rojos por los síntomas, y un día pasan síntomas Al final bebes patillas y poca fe como Tomás Toma de este verso el pan, siempre hay trampa por el gang Antes era la trompa y ahora en las caras te hacen bang Ojos rojos por los síntomas, y un día pasan síntomas Al final bebes patillas y poca fe como Tomás Toma de este verso el pan, siempre hay trampa por el gang Antes era la trompa y ahora en las caras te hacen bang Somos clásicos por los versos, romano 8 al metálico En pánico de tu pálpito, la regredad en un cántico El que el látigo de la lágrima siempre habita en tu habitación Es básico entender la misión de la resurrección En las calles dos un clon, y subida por el bond En la orden de carneos calientes como en un fogón Y cuando agarran los gramitos, su familia en depresión Hay que buscarse par de miles pa' que no mueran en prisión Esto es bulto y colmadón, buca y cola de motor Pero a la hora del juidero, es tu mamá que cae en llanto El barrio, las ruletas rusas, la muerte te acechando Y tú soñando con si un gante te barra en escobar como a Pablo Calcular lo que el santo hizo por ti No hay matemática, escribilo y después montalo en un bici Hay matemática, ama el mundo y después me acluse pa' Dios Cuando yo supe que el placer del mundo Mientras matemática te escupe Hebreo 1031 no es un juego ni relajo Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo Si quieres seguir vivo, el pan de vida, el santo trajo Con versículos, las murallas de Jerico derribo Se almurrió en el bar y herido en Juan José salió Todo obra para bien, pero pa' los que aman a Dios No me vengas con reguardo, a ti quién fue que te guardó Con Satanás te guarde parte en el juicio y te la mascó En la hamaca, subió en la mesa Mata a Pipen, beba como un maco Salta en fieta, tripa, tomas al que salva Y deja de quema tu alma, un día asume consecuencias Mira si llega el Mesías, vuela arriba Con su gente el trono y suena la trompeta Como un festival de danza, bailo y rumbo hacia la mesa Tú en la rumba sin cabeza Malo y peor si te quedas fuera, prendido en candela Eso le pasa al que vivió jugando con fuego y se quema Te quema, te quema, te quema, te quema, te quema Gracias.